Seis de la mañana con 26 minutos. El Sistema Integrado Único de Salud está provocando un problema terrible, no solamente entre el gobierno y los médicos, sino también dentro de algunos otros sectores sociales que han anunciado inclusive un rechazo, esto por parte de la COP, le pongo un ejemplo, hacia los galenos quienes han indicado que este martes y miércoles paran en Santa Cruz de la Sierra y el jueves en La Paz. Quiero agradecerle al doctor Edgar Villegas Gallo y el secretario de Asuntos Gremiales del Colegio Médico Departamental, porque esta situación no solo se refleja en las dos ciudades que acabo de indicarles, sino también en varios otros lugares del territorio. Doctor Villegas, ¿cómo está? Gusto recibirlo acá en el programa. Buenos días. Héctor, muy buenos días. Un saludo a Bolivisión y a toda la gente que ve el canal. Puntualmente, doctor, ¿cuáles son las observaciones que ustedes han fijado dentro de este seguro? Héctor, yo quiero decirle a la población boliviana de que el Colegio Médico de Bolivia nunca, nunca se ha opuesto a que existe el Sistema Único de Salud. Inclusive, este sistema está en la Ley 31.31. ¿A qué nos oponemos? Nos oponemos a la improvisación y al manejo político de un sistema que no reúne las condiciones necesarias como para ponerse en práctica a partir del 1 de enero. ¿Y por qué? Nosotros, como Colegio Médico de Bolivia, hemos recogido el país entero. Conocemos la realidad objetiva del sistema de salud. ¿Y qué hemos venido observando hace mucho tiempo atrás y lo seguimos observando? Infraestructura. Los hospitales, ¿verdad?, del sistema público están colapsados por problemas de infraestructura. Infraestructura vieja, antigua, no reacondicionada. Y lo mismo está ocurriendo en la seguridad social. Veamos, vayamos a los puestos de emergencia del sistema público o de la seguridad social y ambos están colapsados. O sea, no existe una infraestructura sanitaria acorde a las necesidades. Uno. Dos. El financiamiento. Yo escuchaba decir a un representante del Ministerio de Salud el día viernes, segunda reunión y de Unitas, que el financiamiento no es prioritario, sino que lo prioritario es el trabajo de la gente que está en salud. Creo que es totalmente falso. Si no hay un financiamiento adecuado, no hay salud. No hay salud. El gobierno ofrece 200 millones de dólares para comenzar el sistema único de salud o integrado, que le llaman ahora. Pero cuando uno escucha el monto de 200 millones de dólares, da la impresión que es un monto suficiente para mantener esto. Pero si uno va haciendo los cálculos para ver cuál es el gasto per cápita de cada ciudadano boliviano para salud, es una miseria. Si esto dividimos entre los 4 millones aproximadamente de bolivianos que no tienen acceso a la seguridad social, ¿verdad? Lo dividimos por 12 meses y lo dividimos por 30 días, a cada ciudadano le corresponde un monto de dinero que podría alcanzar para comprar una salteña. Muy bien. ¿Verdad? Entonces no es sostenible ni sustentable. Y tercero, recursos humanos. Estamos viendo, ¿verdad?, que todo el sistema de salud, sea del sistema público o de la seguridad social, está pues con recursos humanos insuficientes para las grandes necesidades que requiere la población boliviana. En algún momento, algunos dentro del sector médico habían hablado de una falta increíble de insumos. Esto también se suma a la larga lista que ustedes han presentado con el reclamo hacia este seguro. Claro que sí. Fuera de los insumos, el equipamiento médico. Equipamiento de insumos. En la caja petrolera donde yo trabajo, en este momento no tenemos el dinero suficiente como para comprar, por decir, medicamentos oncológicos. Y la gente, y he charlado con muchos de ellos, está esperando 15, 20, 30 días el poder, esperando que la caja petrolera le dé los medicamentos para un tratamiento de esta naturaleza. Estamos carentes, ¿verdad? Que estamos carentes. En la caja nacional lo mismo. Y el sistema público, obviamente que sí. Mucho más cuando el gobierno es deudor, por ejemplo, del hospital de clínicas. Debe un monto de dinero demasiado elevado que no lo cubre. También es deudor de la caja nacional de salud. Entonces, ¿cómo podemos creer, verdad, que el gobierno incumpliendo sus compromisos económicos hoy pueda cumplir? Nosotros consideramos que existe un tema político para poder improvisar un sistema de salud que ha de engañar nuevamente a la población boliviana. Usted me habla de un tema político. Recientemente el ministro de Salud también se refirió a lo mismo y dijo que estas movilizaciones y estos paros que van a llevar adelante son políticos. ¿Usted qué le responde? Yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos haciendo una política, colegio médico, los profesionales en salud, estamos haciendo una política, pero una política nacional, una política de salud, no una política partidaria como lo hacen ellos. La Central Obrera Boliviana también se ha pronunciado. Ellos la semana pasada han estado en contra y han manifestado que están en estado de emergencia por la situación que ustedes como médicos están presentando. Es entendible la posición de la COP por cuanto son parte del gobierno y creo que la COP no conoce la realidad de la salud en el país. Por lo tanto, al no conocer y ser parte del gobierno, tienen que apoyar lo que dice el gobierno en contra de los intereses supremos de salud de la población boliviana. Ahora, por el paro que se va a desarrollar, ¿se han anticipado descuentos? Siempre ha sido la amenaza del gobierno de descontarnos y siempre también hemos manifestado a los médicos que no tenemos miedo al descuento porque estamos peleando por una causa noble que significa la salud del país. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder de acá en adelante después de este paro movilizado que van a tener? ¿Van a continuar ejerciendo medidas de presión? Si es que no existe un diálogo entre partes, ¿podría reunirse? No sé. ¿El gobierno usted desilagó para llegar realmente a un acuerdo y a las posibilidades de darle mejor salud al país? Yo quiero manifestarles lo siguiente. Cuando estuvimos en el paro por el Código Penal y logramos suspender el paro a través de un convenio firmado con el ministro Romero, el ministro de Gobierno, habíamos quedado que las cumbres departamentales y nacionales deben ser realizadas entre el Ministerio de Salud y los colegios profesionales. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido y ha sido la CONALCAM quien ha convocado a estas cumbres. Por lo tanto, nosotros hemos manifestado que la población boliviana tiene todo el derecho de hacer su reclamo en sus necesidades de salud, pero serán los profesionales quienes elabore un plan estratégico adecuado para solucionar esas solicitudes de la población boliviana. Sin embargo, no ha ocurrido aquello. Es netamente político partidario. Por lo tanto, si nosotros tenemos que reunirnos, tiene que ser con el gobierno y no con la CON. Muy bien, doctor. Después de este paro, me imagino que ustedes van a llevar adelante una asamblea y un análisis de la misma y vamos a estar con las puertas abiertas acá en Bolivisión para escucharlos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Claro que sí, gracias. Vuelvo a decir, nosotros estamos ya no a dialogar con el gobierno, pero queremos dialogar en la elaboración estratégica de un modelo de salud, pero desde el punto de vista técnico y no político partidario. Muy bien, el doctor Edgar Villegas Gallo, secretario de Asuntos Gremiales del Colegio Médico de la Paz, ha estado con nosotros refiriendo a estas movilizaciones, estos paros que van a tener todo el sector de los galenos. Tenemos más acá en el día.